Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy Y a esta nueva sección en mi canal que se llama Ven conmigo a, o sea, ven conmigo a los lugares a los que yo vaya Me los voy a llevar para que me acompañen y Y conozcan un poco más de así, de lo que estoy haciendo O simplemente para que me acompañen a salir y a dar el rol Bueno, el día de hoy vamos a inaugurar esta sección con el video Ven conmigo a Phoebe, Foro Internacional de Belleza e Imagen Que es un evento que se hizo en mi escuela, en un salón de aquí de mi ciudad Bueno, no es de mi ciudad, es de aquí de mi mismo estado Y pues estuvo un poco caótico este día ¿Qué les parece si mejor ya me dejó de tanto hablar? Y vamos a ver cómo me fue Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jonathan, bienvenidos al video del día de hoy En el video del día de hoy no vamos a hacer ningún tutorial ni nada de eso Les voy a contar algo Yo estaba muy feliz porque aquí en mi escuela iban a hacer un desfile Algo así, una expo de belleza Bueno, en la caja de información te dejo el link para que más o menos entiendas Y yo iba a salir modelando así Bueno, ya se van a dar cuenta que soy un poco desinhibido Iba a salir modelando en ropa interior con todo el cuerpo maquillado y así Pero hay un problema muy grande que tengo Que es la impuntualidad, así es No sé por qué, de hecho antes yo tenía un trabajo en un museo Entraba a las 8 de la mañana Llegaba a las 7.40 de la mañana Mis primeros dos años, luego ya después entraba a las 8 y llegaba a las 10 Y salía a las 12 Bueno, en fin, eso se los cuento luego Bueno, les iba a contar que el día de hoy el maquillaje que iba a usar yo requería de mucho tiempo Y así Y pues no, no voy a participar Así que estoy un poco No muy contento por eso Pero igual, aquí vamos a El día de hoy los voy a traer así Viendo cómo estuvo todo esto Y así Y por si ya no vuelvo Por si ya no vuelvo a grabar un saludo de esta vida Y recuerda que soy Renata Nos vemos en el siguiente video Te mando muchas gracias Cualquier cosa en la caja de información Y suscríbete si no lo has hecho Por aquí debes caer el botón Y nos vemos en el siguiente video Bye Hola amigos ¿Se acuerdan que en el video anterior? Bueno, en hace un momento dije que siempre no hay Y así Bueno, el video que acaban de ver Bueno, pues Dice mismo Bueno, mejor vamos a ver Cómo está eso Porque Mejor cuando acabe ya les explico más o menos Es más, les voy a hacer un video review de todo esto Hola amigos ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, todo lo que les dije ahorita Ya no lo voy a volver a repetir Pero miren lo que ya hemos avanzado Y Estoy casi casi sin ropa Solamente Un bikini Bueno Ella es mi maestra Ella es mi compañera Bueno Los veo en el siguiente segmento Bye Bye Y un aplauso para todas sus chicas ¿F fucked up? Ya no hay ¡S hola! ¡F photographers!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!